hola cómo estáis gente hoy estamos un nuevo vídeo de gta hoy vamos a ver cómo conseguir un book gratis lo primero que entra el molde creo que todo el mundo sabe cómo entrar móvil de gta tiene que bajar también haya unos aviones que también que están gratis mira desde lo primero este el helicóptero que también está gratis bueno si quieres esto también está gratis creo que había otro un poco no se llama un submarino que también está gratis ahora lo voy a enseñar y no hay más coches gratis también sólo esto ahora vamos que todo el mundo le interesa la gente que le interesa como el búnker gratis pues esto es sencillo sólo que entrar aquí creo que todo el mundo sabe cómo entrar aquí también hay otra cosa que es gratis que es esto también está gratis has visto gratis y como que nosotros no nos interesa eso mucho que nos interesa es el búnker ahora mismo esto también está gratis ahora vamos a hacerlo todo para sí creo que no va a dejar no sé vale pasta todo vale pues está bueno lo va son lo que no compran nada creo que va a dar pasta con el otro esto también creo que lo vamos a ver si también vale hasta el de los coches también vale bastante vamos a dejar y vamos a comprar gratis todo gratis vale ahora vamos a ir ahora vamos a ir nosotros salimos del móvil y ahora como a ver porque está un poquito lejos y vamos a hacer 1 y 2 y 3 ya estamos aquí a ver ahora estamos cerca va bueno casi estamos al lado suyo frenamos aquí y bueno la primera ya está ya entramos estamos entrando bueno 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 ahora va bueno yo no voy a verlo entero si queréis si queréis el búnker miradlo vosotros porque tarda un buen rato no sé unos un minuto o dos minutos para verlo traer entero importante si te ha gustado el vídeo deja un like que me ha ayudado muchísimo y nos vemos en otro vídeo hasta luego